A lo largo de este año vamos a replantar 11.261 alcorques de la ciudad de Madrid. Lo vamos a hacer en tres pasos diferentes. En primer lugar, estudiar lógicamente y adecuar los alcorques que sean susceptibles de plantación. En segundo lugar, las labores de aireación, pero también de riego de todos los alcorques. Y en tercer lugar, lo que vamos a hacer es el control e inspección continuo para garantizarnos que efectivamente los árboles son viables. Somos una ciudad verde, somos una ciudad que se distingue precisamente por el arbolado, forma parte esencial de nuestras políticas de sostenibilidad. Creo que podemos sentirnos orgullosos de ser la capital de Europa con mayor número de árboles por ciudadano. Y al mismo tiempo también somos conscientes de que un año después de Filomena todavía queda trabajo por hacer para recuperar toda la masa arbórea de la ciudad de Madrid.